...a pertenecer a cualquier consultorio médico del país. Son esas casas insertas en la mancomunidad de los barrios los pilares que sostienen toda la profilaxis de la salud pública cubana. Así lo reconoce la doctora Tania, quien llegó hace 26 años a este edificio de la calle Quinta en El Vedado y desde entonces se ha integrado a las historias familiares con esa manera tan propia de los cubanos de asumir como algo personal el ejercicio de la profesión. O sea que eso me da un vínculo muy estrecho con todas las familias del área y por supuesto nos ayuda mucho a la cooperación de los pacientes para cualquier evento que ocurra, no solo este, la COVID, sino para otros eventos que hemos tenido. El hecho de tener ese vínculo estrecho con la población a lo largo de tantos años. Con el inicio en marzo de la pandemia llegaron los estudiantes de medicina al consultorio para reforzar la atención puerta a puerta de los ciudadanos. Como tal fue algo muy distinto, algo muy práctico también porque, sabes, en la escuela es mucha teoría, también aquí tenemos más relación con el paciente. Como personas vamos evolucionando, vamos tratando más con el paciente, cosa que normalmente en primer año no podemos ver y ya como un paso de avance en la carrera. A la situación pandémica actual se suman las campañas anuales contra la propagación del dengue y otras albovirosis endémicas del país. Y ellos entonces, conjuntamente con la pesquisa de COVID, están haciendo la pesquisa de los síndromes febriles para poder hacer una detección precoz de estos casos y no se complica el cuadro epidemiológico del área. Una atención directa de la que depende la percepción de la calidad del servicio médico que tiene la población. La forma de tratar a una persona, hay veces que es mejor que un medicamento. Es mejor, fíjese lo que estoy diciendo. Para mí, es mejor. En la disciplina de estos médicos tan cercanos a los hogares se sustenta la detección temprana de síntomas infecciosos y el cuidado posterior de los que han vencido la batalla contra la COVID-19. Médicos que al honrar su profesión se convierten en familia. Buenos días. Buenos días. ¿Todo el mundo viene a la casa? Todo el mundo viene a la casa. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.